Capítulo 279 Ella, ¿eres tú? Roxana tuvo la certeza de que no se imaginaba a los sollozos y empezó a sentirse más esperanzada. ¿Se señorita Jerez? Estela dejó de llorar cuando la escuchó. Roxana suspiró en alivio al oír su voz, así que se apresuró a caminar hacia donde estaba la niña. Apenas había dado unos pasos hacia adelante cuando de repente resbaló. A Roxana se le aceleró el corazón mientras se sostenía agarrándose a un gran árbol que había junto a ella. Miró hacia abajo y se fijó en Estela, que estaba encogida de manera miserable en el fondo de un pozo, el cual estaba un poco oculto por tantas plantas alrededor. ¡Ela! Se puso muy triste cuando la vio. Mirando hacia el rayo de luz que iluminaba el pozo, Estela vio que Roxana le sonreía aliviada. Ya está todo bien. Estoy aquí, le dijo. Se sintió más culpable al ver el rostro de la niña. Sin embargo, no se atrevió a demostrar sus emociones porque no quería que tuviera miedo. Estela estaba enrojecida por lo que había llorado durante mucho tiempo. Tenía los ojos y la nariz roja y las mejillas manchadas de tierra de cuando se habían secado las lágrimas. Tenía un aspecto lamentable, con la cabeza gacha y el cuerpo cubierto de lodo. Señorita Jerez. Por fin estaba allí para rescatarla después de tanto tiempo. Al cabo de unos segundos, Estela comenzó a llorar sin reparos. No llores, ¡Ela! Voy a buscar algo para sacarte, dijo Roxana con mucha angustia cuando vio lo triste que estaba. Buscó a su alrededor algo que pudiera ayudarla mientras hablaba y la consolaba. Por desgracia, Estela lloraba gritos y ni siquiera oía la voz de Roxana. Tras muchas dificultades, encontró por fin una rama lo bastante larga. Tras acercar el palo al borde del pozo y probar su longitud, Roxana supuso que Estela podría alcanzar el otro extremo si ésta se ponía en puntas de pie. Estela, deja de llorar. Ven aquí y agárrate a esta rama. Yo te subiré. Roxana estaba a punto de perder la voz después de haber gritado en exceso, así que se aclaró la garganta para que la escuchara mejor. Estela levantó la vista, se secó las lágrimas y se puso de puntillas para agarrar la rama, sin embargo, sólo pudo tocar la punta. Roxana frunció el ceño y se arrastró hacia adelante para empujar la rama más adentro y sólo así Estela pudo agarrar el otro extremo. Después de que agarrara la rama con las manos, Roxana apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas para sacarla. Inesperadamente, no tenía mucha fuerza después de haber pasado hambre toda la noche y haber caminado tanto tiempo por el bosque. Para empeorar las cosas, Estela estaba demasiado débil para cooperar con ella. Mientras amadas hacían fuerza juntas, Estela no se movió ni un centímetro, pero Roxana terminó siendo arrastrada, haciendo que la mitad de su cuerpo colgara sobre el borde del pozo. Al darse cuenta de la posición de la mujer, la niña se apresuró a soltar la rama del árbol y, preocupada, se hizo a un costado. —Señorita Jerez Roxana pudo agarrarse con esfuerzo a la raíz de un árbol que había a su lado. —No tengas miedo, Ela. —Estoy bien, dijo riendo con ternura. Mientras hablaba, hizo todo lo posible por volver a trepar. De repente, Estela lloró en el fondo del pozo y Roxana se puso muy triste, así que giró la cabeza y la vio sentada en el suelo. Los sollozos disminuyeron de a poco y comenzó a respirar mejor. Abrumada por el pánico en ese instante, Roxana aflojó el agarre y al segundo siguiente, cayó al pozo. La niña, con lágrimas en los ojos, se puso en los brazos de ella después de que cayera y la mujer se apresuró a abrazarla con mucha culpa al sentir que tenía el cuerpo frío. Si la hubiera traído conmigo en la tarde, o si lo hubiera encontrado antes.